con más gozo a la vela que vive para siempre Cristo vive vive el Señor hermanos diga gloria a Dios diga aleluya libro del profeta Jeremías capítulo 4 del profeta Jeremías hermanos verso 1 estamos leyendo en el nombre de Jesús esta palabra que es santa y verdadera hermanos que librará y libertará nuestros corazones esta noche dice así en el nombre de Jesús amén si te volvieres oh Israel dice Jehová vuélvete a mí y si quitare de delante de mí tus abonicaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares vive Jehová en verdad en juicio y en justicia entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén ven harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos circosidaos a Jehová y quita el prepucio de vuestro corazón varones de Judá moradores de Jerusalén no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras amén es palabra del Señor vamos a orar por esta palabra cierre los ojos Señor estamos reunidos en este lugar Señor para alabarte y glorificarte Señor para exaltarte Dios gracias Señor porque vamos a tu presencia para pedirte misericordia para pedirte piedad Dios mío por nuestras vidas por nuestras almas mira cada uno Señor ya ha venido Jesús a este lugar tú le trajiste mandaste por ellos Señor enviaste por ellos para que viniera no Dios mío porque algo vas a hacer con ellos conmigo Señor yo sé Señor que ha dispuesto en los cielos diste la orden nos hablaste Señor no dijiste que siempre estaría desciende hoy Señor háblanos Padre dirígete a nosotros con palabras sabias con palabras que entendamos que nos liberten el corazón que nos hagan libre la mente que quite el tropiezo de delante para que caminemos seguro Dios háblanos Señor esta noche guíanos Señor por senda de justicia haznos volver señores si estamos equivocados sea tu palabra como lámpara oh Dios en el nombre glorioso de Jesús oh Dios mío tomamos la autoridad contra el mismo diablo y decimos a Satanás Satanás no tiene arte ni parte en este lugar todo ingembro del diablo todo hechicero toda bruta todo curandero es reprendido es actado echado lugares oídme bien Satanás oídme bien diablo te ato te digo y te reprendo te ordeno que suelte la vida demonio de curanderismo demonio de hechicería ahora mismo cae por tierra todo hechicero todo bruto todo parapsicólogo en el nombre de Jesús este lugar es libre para predicar la palabra del Señor es libre en el nombre de Jesús porque Él está aquí para la gloria de nuestro Dios amén amén y amén y a su nombre tome su asiento hermano glorioso Jesús cuánto dicen gloria a Dios de verdad cuánto alaban al Señor dicen gloria a Dios diga más fuerte gloria a Dios y a su nombre veo por ahí algunos hermanos que están volviendo a la casa del Señor y a los que están por primera vez le damos la bienvenida y le damos un aplauso al Señor para Él sea la gloria amén glorioso Jesús amén un día vamos a tener a todos los hermanos reunidos aquí espero que sea el 27 de noviembre de este año estemos todos reunidos va a estar llenito el templo con todo lo que somos nosotros nada más qué lindo gloria a Dios dígale a quien está al lado que Jesús le ama y hay uno que está sentado acá en el primer asiento me dice yo a quien le digo pues dése vuelta dígale que está atrás le dijiste Julián que Jesús le ama y que está atrás vamos otra oportunidad predíquen el evangelio hermano dígale al que está al lado atrás adelante que Jesús le ama dígale que lindo bueno hasta ahí nomás gloria a Dios hay algunos cancheros hay algunos cristianos cancheros que dicen ya lo sé nunca le pasó a usted eso que va a predicarle la palabra y le dice Jesús le ama ya lo sé le dice Dios es soberbio ya lo sé y si no sabes por qué estás así si no sabes por qué estás de mal humor nadie me quiere Jesús te ama estoy solo Jesús te ama nadie me mira Jesús te ama y a su nombre aleluya bendito sea el nombre del Señor que diremos esta noche hermano o que dirá el Señor que Dios se ha equivocado cuando eligió que dice la palabra del Señor en la mayoría de las escrituras está escrito muchas veces pero muchísimas veces esta palabra esta palabra que dice vuélvete y mira que no le dice a otro sino al que él eligió y le dice muchas veces pero muchísimas veces vuélvete a mí vuélvete a mí y le recrimina y les dice en la mayoría de los textos bíblicos y se vuelvan vuélvete a mí vuélvete donde te fuiste porque me diste la espalda vuélvete a mí le dice a Israel yo te elegí que diremos que Dios se equivocó en la elección mas yo digo que nunca Dios se equivocó ni se equivocará porque Él es Dios justo y verdadero hermano pero entonces porque este pueblo siempre le dejó siempre le dijo vuélvete a mí oh Israel vuélvete a mí vuélvete a mí de tus abominaciones si te volvieras a mí de todo vuestro corazón yo te bendeciré mira hermano la palabra volver significa que antes usted estuvo con Él no le está diciendo al que no estuvo con Él no le está diciendo al que nunca vivió con Él no le está diciendo al que nunca se sentó a la mesa con Él no le está diciendo al que nunca gustó de su poder no le está diciendo al que no le conoce le está diciendo al que le conoció aleluya al que sabe que Él es real y Él le dice que vuelva porque aleluya si la primera vez le dio lo limpió lo liberó le sigue diciendo aún todavía tengo poder para volverlo a hacer así que vuélvete a mí así que vuélvete a mí de todo corazón aleluya cuando dice gloria a Dios ya se va a arreglar mi garganta y siempre me pasa lo mismo en el nombre de Jesús no le está diciendo al que no conoce una palabra siempre que en la Biblia sale vuélvete a mí le habla a aquellos que conocen cuántos saben que Dios existe cuántos saben que Él vive cuántos saben que Él envió a Jesús para salvarnos cuántos son salvos cuántos son salvos cuántos saben que no están haciendo las cosas del Señor entonces esta palabra es para ti porque Dios conoce que le está dejando hay algo tan triste para un padre cuando un hijo se le va y lo puede ver cuando se despide hermanos si hay algo triste esa ir a despedir a alguien en las terminales cuando se va el que se queda queda con la cara triste y el que se va se va con una ilusión pero siempre el que se queda hermanos míos siempre queda con la tristeza y un lagrimón le cae por la cara y se pone triste y viene con la cabeza agacha después que despide sea una estación sea donde sea siempre la despedida al que más le duele es al que se queda y algunos le dicen acordate volve aleluya vio que tremendo que si el otro vuelve si le escribe todo pero aquí hay una cosa más intensa es más fuerte hay algunos de ustedes que gustaron que lloraron en sus brazos que le abrazaron que se llenaron de él y algunos hasta se fueron y sabe que el Señor te sigue esperando y jamás le dijiste nada otra vez pero esta noche dice el Señor dejad las abominaciones y volveos a mí de todo vuestro corazón yo no he cambiado aún te sigo esperando con los brazos abiertos puede decir gloria a Dios esta noche puede decir aleluya mi alma te alaba Dios nunca se ceñirá digo Dios nunca te obligará perdón Dios no te va a obligar a que te quedes a este lugar y tampoco te va a obligar a que tú le obedezcas a él aunque él tiene poder para hacerlo Dios nunca va a ceñir a nadie al menos que él quiera ser ceñido no te va a obligar nunca a hacer nada solo Dios te da el libre alberdío para que tú dispongas para que tú decidas qué hacer nos dio libre alberdío pues por eso cuando alguien se quiere ir del Señor y se quiere ir al mundo él no hace nada más que abrir los brazos para esperarte que algún día le vuelvas a dar el frente a él pero antes de irte él hace lo que tiene que hacer un padre porque él es justo en juicio y te dice no lo hagas no te vayas porque tiraste de mí y estarás solo y esto te va a pasar y vas a caer en el pecado en el error no lo hagas no te vayas no hay otro lugar mejor que este el que yo te estoy dando aleluya pero igual se va igual el hombre se va igual la mujer lo deja y hermanos míos cuando la Biblia habla y dice abominaciones porque volveos de vuestras abominaciones esa palabra abominaciones significa que el hombre que lo dejó al Señor Jesús está haciendo cosas abominables ante él o sea que son cosas que van en contra de los mandamientos de las leyes de los estatutos de Dios en una palabra está pecando y todo es pecado cuando el hombre desobedece a Dios todo lo que va en contra de la voluntad de Dios es pecado entonces el Señor de una manera o de otra siempre Él llama no te obliga Él te grita Él te avisa por los altares y te dice volveos vuélvete a mí por qué me has dejado y qué maravilloso que es muchos de ustedes que están esta noche aquí una vez lo dejaron y cuando volvieron lo encontraron a Él mismo igual y aquella vez que le diste la espalda si te volvieres oh Israel dice Jehová vuélvete a mí el hijo pródigo la parábola del hijo pródigo es esto que estamos leyendo aquí Israel vendría a ser el hijo pródigo Israel vendría a ser el hijo que dijo dame todo que me dé lo que me corresponde y se fue y el Padre se lo dio y Él la Biblia dice cometió abominaciones y malgastó el dinero en rameras en borracheras en todo lo que el mundo ofrece para la perdición gastó todo lo que tenía quiero que sepas hermanos míos cualquiera que desobedezca a Dios cuando se vuelva y le dé la espalda al Señor el diablo no te dejará nada pero nada te va a destruir si es posible hasta matarte porque el objetivo del diablo es matarte destruirte pero aún aún todavía los ojos del Señor están sobre aquellos sabe una vez me dijo el Señor dile a mi pueblo que yo tengo memoria dile a mi pueblo que yo me acuerdo y que no me olvido dile a mi pueblo que le pido que se vuelva porque anhelo deseo su alabanza aleluya dile a mi hijo que yo tengo memoria que cuando él lo raba yo yo lo escuchaba y concedía sus peticiones dile que tengo memoria dile que se vuelva a mi alabados al nombre del Señor aún todavía los ojos están puestos aún en medio de las abominaciones Dios está esperando que Dios tan maravilloso hermano pero no es que él tenga la esperanza en ti no es que él tenga esperanza en ti no en sí mismo tiene esperanza porque él sabe que nunca más volverás a estar en un lugar que se compare cuando estabas con él nunca más por eso él siempre te dice vuélvete a mí oh Israel vuélvete a mí en qué debemos devolverlo señores nuestros diezmos en nuestra ofrenda en qué debemos devolverlo de vuestras abominaciones en qué debemos devolvernos en que cumplan lo que yo te dije que lo hagas porque lo que viene es terrible lo que viene es ira aquel que no se vuelve aquel que lo deja Dios no hay otro Dios hermano no hay otro Jesús hay uno solo aleluya que hemos conocido pues me pediste trabajo y yo abrí las puertas te di trabajo pero me diste la espalda y honras a tu trabajo me pediste aquello te lo di pero yo quedé para atrás y aquello es tu Dios vuélvete a mí oh Israel vuélvete a mí oh hijo mío aleluya diga gloria a Dios y si alguno está como el hijo pródigo esta noche si alguno está hermanos míos en la situación del hijo pródigo porque mientras hermanos se tiene mientras la dureza de corazón existe pareciera que todo estuviera bien pero viene el día de la angustia viene el día malo viene el día el día que te hace recapacitar el día que te hace razonar como dijo el Señor no hay ser humano en la tierra que el día de la angustia valore y considere de donde ha salido y a quien pertenece ese día me buscaréis y ese día me buscaréis de todo corazón y yo te oiré donde hay un Dios como este que nos espera cuantas veces desobedecemos donde hay un Dios tan grande que nos espera y que por más que hagamos muchas cosas malas adelante de Él Él sigue y permanece igual que siempre no se devanece alabado sea Jehová mi alma te alaba Jehová aleluya la parábola del hijo pródigo es lo que pasa continuamente hoy en la iglesia del Señor continuamente hombres y mujeres le están dejando al Señor le dejan le dejan porque el marido la trata mal y porque quieren andar con el marido y la dejan al Señor y se van cuando el marido ya no vuelve más vienen a buscarlo al Señor para que le ayude a traer el marido o la esposa o el hijo y aquel cuando le tiene no vuelven más y si mira que grande cuantas veces viniste por lo mismo y volviste y todavía está el Señor esperándote con los brazos abiertos aleluya donde encontraremos un Dios tan grande y tan misericordioso y tan piadoso hermanos donde aleluya la parábola del hijo pródigo es el Señor el Señor es el Padre de ese hijo ese Padre le dijo ahí tienes todo lo que quieres ese hijo fue porque hay muchas cosas atractivas en el mundo que nos llaman la atención que hay muchos jóvenes en este lugar que son atraídos por esas cosas dale mami déjame ponerme un narito que tiene todo que pone el narito en orejas la nariz en los labios en el pulpo donde sea déjame que me hagan un tatuaje si pero tu eres cristiano hijo algunos padres los matan a palos pero ellos los mismos se agujerean la nariz la oreja y cuando salen lo tienen al lado en el bolsillo y se lo colocan y fíjate que Dios no hace eso por nosotros Dios no nos mata a palos nosotros nos damos los palos solos porque lo que Dios hace es esto dice si me sirvieres yo seré tu Dios y tú serás mis hijos y nada te va a faltar ahora si no me sirvieres estas cosas te van a ocurrir y no es Dios sino que es la palabra y el hijo pródigo es constante en las iglesias evangélicas se van lo dejan reciben se van y lo dejan pero usted vuelve y él está aquí mi alma te alaba Dios y viene y llora delante de él que maravilloso que mi Señor y viene y dice soy inmundo Dios no puedo estar y él dice te amo si supiera las mañanas que esperé que me buscara en oración si supiera la tarde yo estaba presto para oírte y te esperaba como te voy a decir que te vaya si hoy estás cumpliendo la palabra que yo estoy pidiendo vuélvete a mí oh Israel vuélvete a mí aleluya y alma te alaba que cree usted que cree usted usted cree que Dios hacía esto diciéndole a través del profeta Jeremia a través del profeta Ezequiel a través de Isaías a través de los otros profetas todos los profetas Israel vuélvete a Dios Israel vuélvete a Dios Judá vuélvete a Dios Jerusalén vuélvase a Dios todos los profetas profetizaron vuélvase a Dios siempre porque el hombre hermano tiende a irse al mundo pero Dios quiere que estés con él porque él es el creador él sabe lo que es mejor para su creación y él dice no hay otro Dios que pueda salvar mirá hasta a mí todos los términos de la tierra y se salvo denle un aplauso que vive por siempre glorioso Dios aleluya amén hermanos míos el Señor dice vuélvete a mí oh Israel vuélvete a mí y si quitares todas tus abominaciones mire que palabra no dice él yo te quitaré las abominaciones abominaciones y que Dios no te va a quitar lo que nunca te ha dado a ver si usted entiende esta noche dice vuélvete a mí oh Israel vuélvete a mí dice Jehová y si tú quitares de delante mío todas tus abominaciones dejarás de andar oiga bien dejarás de andar escondiéndote dejarás de andar de aquí para allá dejarás de andar dando vueltas de un lugar y otro en ningún lugar estás tranquilo te haces problema por todo no tienes paz no duermes dejarás de andar pero tienes que quitar de delante de mí tus abominaciones las tienes que quitar tú y tú dirás cómo quito las abominaciones de delante del Señor dile como dijo el hijo pródigo es pecado contra el Padre y contra el Cielo me volveré y le pediré al Señor que me haga igual a un jornalero Señor alabado sea Jehová denle un aplauso al que vive para siempre diga gloria a Dios diga aleluya mi alma te alaba dice el Señor vivo yo en juicio y en justicia te bendeciré en juicio y en justicia porque soy un Dios justo dice el Señor como es pastor lo que escuché que yo tengo que quitar yo las abominaciones de delante de Él sí porque Él no te dio las abominaciones Él te dio vestidura de santo y bendiciones Él no te dio las rameras no Él te dio santidad consagración vestidura de hijos hermanos como que tenemos que quitar las abominaciones nosotros de delante de Él Él no no te dio lo que hoy te apartó de Él sabe lo que dijo una vez un joven ah si Dios me la dio es para mí y hago lo que quiero entonces para qué Dios me da lo que le pedí Dios no te da esas cosas por eso yo siempre predico en contra de esas cosas Dios no te da Dios no es hoy voy a la iglesia para que me dé Dios una bicicleta entonces Señor la bicicleta y una bicicleta así así y después usted tiene plata y va en la compra se le rompe la bicicleta y dice para qué Dios me dio la bicicleta se va a romper cree que Dios no sabía que se iba a romper más primero que tú antes que la armaron ya sabía que esa bicicleta se iba a romper pero no te la dio Dios te la compraste tú pero no es la bicicleta en la acción y esa bicicleta te hizo revelarse lo que tienes que quitar de delante de Dios son tus abominaciones y las abominaciones es esto que te has revelado eso es una rebelión eso es una rebelión eso es faltar respeto a Dios eso es ser rebelde decirle a Dios para qué me dio eso es una abominación es como el hijo pródigo dijo dame lo que me corresponde eso es rebeldía pero esto es lo de Dios todo lo que hay en mi casa es tuyo yo no sé si usted me escucha a mí todo lo que hay aquí en mi casa es tuyo aleluya acaso Dios amén hermanos acaso acaso Dios no sabía acaso Dios no sabe lo que necesitas quiero que sepa que Dios sabe lo que yo necesito sabe lo que Dios necesita usted 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 todos pero el hombre quiere lo que tiene el mundo eso es lo que quiere el hombre las jóvenes quieren lo que tiene el mundo los hermanos quieren lo que tiene el mundo por eso hay una dice por ahí hoy se usa estos tacos hoy se usan estos pantalones hoy se usan estas ropas ay como poner eso no se usa te reprendo en el nombre de Jesús para los que están en Cristo todas las cosas son nuevas 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 no hay modas no hay moda a los que están en Cristo cuánto cuánto puede decir gloria a Dios y a su nombre hace cuánto que viene a la iglesia usted mucho estoy mal vestido diga no diga no si diga estoy mal vestido yo estoy mal vestido jovencita no pero quiero contarte que este saco ya se pasó de moda es más viejo que tiene como 20 años el saco que tengo arriba no hay moda pero el hombre busca lo del mundo dejándolo a Dios quiere estar como el mundo está esas son las abominaciones que luego son pecados adelante del Señor y cuando uno está en la abominación hermano solo le da la espalda a Dios y cree que está haciendo bien se llama confusión y está turbado de tal manera espiritualmente que no ve otras cosas que sus ojos ven y así vive y así se mueven hasta que llega el día hasta que llega el día que dice acá la palabra si tú sigues de aquí para allá y vas a dar vuelta y vas a dar vuelta y se te va a acabar todo se te va a terminar todo y cuando se te termine todo y cuando ya no tengas nada yo hasta aún ahí yo te sigo esperando porque yo sé que en el día de la angustia no va a haber nadie que te extiende una mano pero mi amor estará latente permanente esperando que diga ay Dios me duele ay Dios ayúdame vuélvete a mí ay Samaya sojaba oh diga gloria a Dios diga aleluya bendito sea el nombre del Señor y esto es y esto es esto es diferente a esos que oigo yo en medio del pueblo de Dios que acaso Dios no tiene poder Él lo puede hacer todo que me haga a mí también no escúchame bien hermano deja tus abominaciones y vuélvete a Dios ¿me está escuchando? ¿quién tiene que dejar las abominaciones? nosotros ¿quién tiene que dejar de pecar? ¿quién tiene que dejar de mirar al mundo? ¿quién tiene que dejar de desear las cosas del mundo? deja tus abominaciones y vuélvete a mí aleluya aleluya y si no quieres dejarla andarás de aquí para allá y cualquier cosa es muy triste ver a una joven con la cara de vieja de vieja enojada feo es muy triste ver a un joven con cara de viejo enojado no concuerda y dice ¿y a dónde vas? yo voy a la iglesia ¿y qué vas a hacer? qué triste qué tristeza ¿cómo puede ser? no, no no hay un error hay desobediencia hay deseo del pecado la palabra dice así si quitara lo precioso del medio de lo vil yo te bendeciré si quitara aleluya lo precioso del medio de lo vil yo te bendeciré le estaba diciendo si quitara tu corazón del medio de las abominaciones del medio de este mundo yo te bendeciré si quitara el prepucio de vuestro corazón yo te bendeciré si quitara el corazón de pierna yo te pondría un corazón de carne pero tienes que dejar tú las abominaciones en esa palabra el Señor le llama y le dice si quitara lo precioso del medio de lo vil ¿sabe lo que está diciendo? no le estaba diciendo porque algunos cuando hablan de precioso se imaginan un collar se imaginan unas perlas que brillan se imaginan una cadena de oro una pulsera de oro cuando hablan de los preciosos ahí no se refería a eso se refería a uno se refería a mí a usted que le estaba diciendo vosotros soy precioso para mí cada uno de ustedes no saben lo que valen pero si quieren saberlo ahora se lo digo valen el hijo de Dios que murió en la cruz de Calvario vosotros soy precioso para mí aleluya alguien puede escuchar esta noche vosotros soy precioso para mí dice el Señor y el precio que vosotros tenéis es precio de hijo de Dios creo que no me escucharon creo que hay algunos que no pueden todavía escucharme porque todavía no sabe cuando habla de precioso no está hablando de lo material está hablando de nosotros me está escuchando lo que digo está hablando de nosotros me entiende el que está al lado es precioso aunque sea gordo el que está al lado es precioso aunque sea negro el que está al lado es precioso aunque sea flaco el que está delante suyo es precioso no importa que tenga barba como tiene es precioso alabado sea el nombre del Señor el precio de él fue caro fue sangre derramada por el hijo de Dios en la cruz de Calvario cuando puede decir gloria a Dios y a su nombre y a su gloria Cristo vive el Señor dice si quitares no está hablando yo te quitaré no, no dice si quitares porque habla de esa manera el Señor porque habla de esa manera el Señor si quitares si dejaras tus abominaciones porque él nunca te llamó para meterte en medio de lo vil nunca te dijo estas son las abominaciones úsala no, él te dio bendiciones me está escuchando hermano cuánto pueden decir gloria a Dios aleluya el hijo pródigo salió a buscar las abominaciones y aún con todas las abominaciones consumidas ejecutadas en su vida el Padre permanecía intacto en su amor hacia él alguna vez alguien tuvo una revelación de Dios respecto de esto hermano que que haya visto al Señor llorar o que sentía que lloraba alguno ha tenido alguna vez una revelación de esto porque hay hermanos que han tenido revelaciones de que de una gota de sangre le caía en la cabeza caliente pero alguna vez usted tuvo una revelación donde el Señor sentía que lloraba una vez una persona dijo pastor sentí que el Señor lloraba por mí cuando sentí su llanto yo me quebranté y grité y me volví a Él y yo gritaba y lloraba decía ¿cómo puede ser que Él llore por mí siendo yo tan pecador y que lo dejé y lo cambié y dije no hay otro Dios como este y me volví de todo corazón y nunca más quiero separarme de Él mi alma te alaba Jehová ¿sabes qué? ¿qué crees que hacía el Señor Dios decía mira mi pueblo mira mis hijos y Él lo veía que iban como como mulas y seguían las ambiciones y las costumbres del mundo y Él no no hacía otras cosas que levantar un profeta y decir ¡Israel! ¡Israel! hay algunos que vienen acá y dicen grita el pastor a ti te digo Israel vuélvete a mí y que nunca se acabarán los gritos nunca hasta que Cristo lleve la iglesia a esta tierra siempre va a haber un gritón siempre va a haber alguien que profetice siempre va a haber alguien que levante la voz en alguna plataforma y diga ¡Israel! vuélvete a mí porque yo quiero ser tu Dios ¡Israel! ¡Israel! siempre va a haber porque quiero que sepa que el deseo del Señor es que todo proceda a la salvación ¡Israel! ¡Israel! dice el Señor lo que me dijo una vez cuando estaba con la guitarra si ya no quieres ser mi amigo yo no veo por qué obligarte pero quiero decirte que todo lo que lo hice lo hice lo hice por amor quiero decirte que no sirve nada obligarte a que me ames yo mi amor te lo demostré en la cruz del Calvario en ti en ti está el volverte en ti está el volverte la acción de volverse no está en el Señor no espere un ángel que le traiga no es una acción que le corresponde a usted no es algo que el ángel te va a ir a traer no usted oye la palabra y acá dice ¡Oh Israel! ¡Oye mi voz! ¡Oye mi voz! ¡Y vuélvete a mí! mi alma te alaba Jehová es una acción de nosotros y nosotros somos los que cometemos abominaciones somos nosotros los que nos tenemos que venir a sacudir a sacarnos el polvo del mundo y dejar las abominaciones yo quiero un pueblo santo dice el Señor tengo poder para santificarlo y si usted esta noche dice me he equivocado estuve errado no soy digno de ser llamado un hijo del Señor pero el Señor antes dijo vuélvete a mí aleluya ¿cuántos de ustedes hicieron una en la casa y te sacaron escarpeando por el fondo a la tarde yo siempre me acuerdo de aquel nunca me olvidé siempre lo cuento cuando le rompí a la mama un aparador lleno de todas los platos las copas tenía como 7 o 8 años me colgué y se vino todo me apretaba lo dejé y salí corriendo rompí todo era para el fondo el campo me disparé lo que yo sentía que me iban a pegar me disparé y me buscaban yo estaba escondido en medio de un ancoche ¿sabe lo que es un ancoche? ¿no es cierto? ¿conocen la planta esa de ancoche? nosotros llamamos ancoche tiene unos frutos así como unas perlas estaba bien composo ahí me había metido ahí me había escondido toda la tarde porque me acusaba el error que había cometido se sentía el grito ¡nene! porque así me decía ya que iba a contestar decía nene me imaginaba una alpargata mojada si me imagino usted se iba a contestar para colmo la vieja de antes tenían una puntería con las alpargatas mojadas así iban caminando la hacían así la pillaban y ¡tac! atrás la oreja había vueltas ya iba a contestar ¡nene! y ahí estaba cuando decía ¡nene! ¿dónde estás? no contestaba la noche vino yo estaba en un río bien al fondo y cuando la noche se te viene cualquiera teme la oscuridad y eso nos pasa siempre aún en el evangelio cuando ¡ay! luce por todos lados pero cuando la noche viene ¡aleluya! y ahí cuando escuché ¡nene! ¡vení! ¡no te voy a hacer nada! ¿dónde estás? ¡hijo! ¡te amo! ¡volvé! y estaba en la oscuridad y al escuchar a alguien que te diga que te ama que no te va a hacer nada aún pensando todo lo que había hecho es mejor salir de la oscuridad hermano y me comencé a incorporar en medio de la ancocha y a salir y el grito cada vez era más fuerte porque eran las 10 de la noche ya eran las 11 ¡nene! ¡volvé! ¡hijo! ¡seguro que tenés hambre! ¡vení a comer! ¡hay algo caliente! y había hambre que deseaba comer las algarrobas del cerdo que estaban comiendo deseaba estar en la luz deseaba estar en la cama ¡aleluya! y de allá aparecí en medio a la oscuridad aparecí así con la cabeza agacha y despacito cuando me vieron cuando corrieron me paré digo ¡disparo! pero corrieron y me abrazaron y me trajeron y yo lloraba y me pusieron una taza de café comí y estaba esperando que me diga y nadie me decía nada porque hermanos no hay no hay una cosa tan dolorosa que no saber a dónde se ha ido el hijo no importa lo que haya hecho y quiero que sepa no importa lo que haya hecho si esto hacen los padres de la tierra cuanto más el Dios del cielo puede disipar todo lo que has hecho Él hoy puede hacerte de nuevo diga gloria a Dios mi alma te alaba Jehová vuélvete a mí oh Israel deja tus abominaciones quita lo precioso de lo vil y vuélvete a mí yo no he cambiado dice el Señor denle un aplauso hay que vivir para siempre póngase de pie vuélvete a mí hijo amado